Quiero que me digas si estás embarazada. Contéstame. ¡Contéstame! No sé. Porque todas las mujeres de tu clase tienen que ser iguales. ¿Son estúpidas o qué? Pero ahorita mismo te me largas de la casa. ¿Por qué? Porque no pienso cargar contigo. Así que te me vas. No me puedo correr, por favor. Si es verdad que estoy embarazada, este es su hijo Fausto. Buenos días, buenos días. Disculpe, donde se trabaja no necesitan quien le ayude con el que hacer. Pues, puede ser. Pero ¿quién me asegura que no tienes malas mañas? Por favor, le juro que soy bien honrada y bien limpia. Estaba trabajando en una fonda, pero la dueña tuvo que cerrar. Ándale, por favor, ayúdeme. No tengo a dónde ir, por favor. Ay, está bien. Pero con una condición. Lo que sea. Me vas a dar el 30% de tu sueldo. Por arriesgarme en quedarle mal a la patrona. Está bien. ¿Estamos? Sí, sí, lo que sea. Con tal de tener un techo donde dormir. Eso sí. Cuando estemos con la señora, me sigues la corriente. Para que no te diga que no. ¿Estamos? Lo que usted me diga. Ay, bueno, pues vente conmigo. Vámonos. ¿De dónde dices que salió esta muchacha? Me la recomendó mi amiga Juanita, la que trabaja aquí a dos casas. Es su sobrina y acaba de llegar de su pueblo. ¿Estás segura que va a poder con el trabajo? Ya sabes que a mí me gustan las cosas bien hechas. Yo voy a estar al pendiente que todo salga como a usted le gusta. Ay, pero déle la oportunidad a la chamaca. Ya, si no la convence, pues la despide. Está bien. A ver, ven. Acércate. Estás contratada. Xochitl va a decirte dónde está su cuarto y ahí está tu uniforme. Espero no me quedes mal. Ya verá que no. No, no va a tener queja de mí. Ok. Xochitl, me voy al gimnasio. Regreso en dos horas. Ahí te encargo. Sí, señora. Vamos. Trae tus cosas. Y no vayas a agarrar nada, ¿eh? Te prohíbo que toques nada de la señora porque a ella no le gusta que le agarre... Eres nueva, ¿verdad? Sí. Entré hoy. ¿Y cómo te llamas? Belén. Qué bonito nombre. Yo soy Fausto. Esta es mi casa. Mucho gusto. Bienvenida. Vamos a ver qué vas a pasar bien aquí. ¿Qué onda contigo? Te tardaste un buen. Es que me entretuve porque hay una gatita nueva y está bastante pasable. ¿Otra vez? Yo no sé por qué te gustan las sirvientas si hay tanta chava guapa en la escuela. Porque son unas apretadas. Casi, casi quieren que les pongas casa para andar contigo. Pues, las gatas son más fáciles de conquistar. ¡Belén! Dígame, señora, ¿cómo es posible que tengas el piso de las escaleras tan rayado? Es finísimo como para que tú no lo sepas cuidar. Perdóneme, le prometo que no vuelve a pasar. Ya siento corajes tan temprano, ma. ¿Qué quieres, hijo? Esta muchacha que no sabe cuidar lo fino. No está acostumbrada a tenerlo. Tiene paciencia, ma. Mejor en lugar de regañarla, diría Xochitl que le enseñe cómo hacerlo para que quede como a ti te gusta. Acuérdate que nadie nace sabiendo hacer las cosas. Eres un divino, mi amor. Tienes razón. Solo espero que esta muchacha aprenda la primera, porque no podemos perder el tiempo en estarle enseñando. Joven, espere. Se le olvida su cuaderno. Ok, pero hoy no lo necesito. Bueno, la verdad busqué un pretexto para verlo sin que su mamá me regañara. Ah, sí, ok. ¿Y eso por qué? Porque quiero darle las gracias por haberme defendido con su mamá. La señora me estaba regañando bien feo. Y lo voy a hacer las veces que sean necesarias. Eres una niña muy linda y necesitas quien te defienda. Esta India ya está cayendo. ¿Me visó? El joven Fausto me besó. ¡Bedem! Hola. Toma. Te traje esta flor. Pero no digas nada. ¿Qué hace aquí? No está Xochis, ¿verdad? No, se fue unos días a su pueblo. ¿Qué hace aquí? Perdóname, Belén, pero ya no puedo más. Me gustas, me gustas mucho y te quiero. ¿Lo dices en serio? Sí, me gustas desde el primer día en que te vi. Desde entonces no dejo de soñar con besar tus labios. ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? Me gustas. ¿Qué hay más? No puedo mejorar. Estoy segura que hace tiempo no limpian bien ese mueble a fondo. Es increíble que tenga que estar detrás de ustedes para que hagan bien las cosas. Pero si lo limpiamos la semana pasada. ¿Verdad, Belén? Pues lo vuelven a limpiar enfrente de mí para asegurarme que hacen bien las cosas. ¿Qué tienes? Perdón. ¿Qué le pasa a esta niña? Pues no lo sé muy bien, pero para mí que algo se trae. De seguro está fingiendo sentirse mal para no ayudarte. Yo más bien pienso que es otra cosa, señora. Sí se siente mal, pero no está enferma. ¿Qué es lo que quieres decir con eso? Sabes que no me gusta que anden con rodeos. Ay, señora, para mí que ya anda de encargo. ¡Belén! ¡Belén! ¿Sí? ¿Qué es lo que hiciste? Yo no he hecho nada. No te hagas. Quiero que me digas si estás embarazada. Contéstame. ¡Contéstame! No sé. Porque todas las mujeres de tu clase tienen que ser iguales. ¿Son estúpidas o qué? Pero ahorita mismo te me largas de la casa. Porque no pienso cargar contigo. Así que te me vas. No me puedo correr, por favor. Si es verdad que estoy embarazada, es de su hijo Fausto. Él fue el que me embarazó. Por eso no me puedo correr de esta casa. Porque el hijo que estoy esperando es de su hijo Fausto. Y me tiene que responder. ¡Le juro que le estoy diciendo la verdad! No te creo. Si aunque sea verdad, no voy a dejar que mi hijo se comprometa contigo. ¡Pero me tiene que responder! Te juro que aquí nadie te va a responder. De esto me encargo yo. Quiero que te vayas ahorita mismo de mi casa. No me voy a ir. No es de que quieras. Aquí nadie te está preguntando nada. ¡No, señora! ¡No me hagas esto! ¡Por favor, no! ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Por favor! ¡Usted no sabe! ¡Suélteme! ¡No le estoy mintiendo, señora! ¡Por favor! ¡No seas mí, se lo ruego! ¡Suéltame! 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 ¡Señora, por favor! Ni se te ocurre entrar porque te juro que te meto en la cárcel por ladrona. ¡Pero yo no he robado nada, señora! ¿Qué le pasa, por favor? ¡No me puede echar! ¿A quién crees que le va a creer la policía? ¿A la sirvienta que se embarazó o a mí? Ahora, ¡lárgate! ¡No, señora! ¡No me haga eso! ¡No me quítate! ¡No me haga eso, señora! ¡Por favor! ¡No me quítate! Tú decides si te quieres ir a la cárcel o no. ¡Lárgate! ¡No me quítate! 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 Gracias por ver el video.